Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial El día de hoy les traigo un video super sencillo con una opción, verdad, que es la más verídica, la que mejor funciona, verdad, para los celulares de Android A la hora de eliminar todo el virus que haya dentro de tu celular sin ningún tipo de aplicaciones ni nada por el estilo Esto es totalmente actualizado aquí en 2023, o sea, lo puedes hacer y te vas a dar cuenta que te va a servir al 100% Y obviamente la gran mayoría de los virus que ingresan a nuestro dispositivo, a nuestro Android, es directamente desde el navegador que estemos utilizando En este caso, pues obviamente casi siempre es Google Chrome Por medio de Google Chrome es que nos ingresan cualquier tipo de virus, troyanos, como lo quieran decir, a nuestro dispositivo Actualmente los virus no son tan invasivos como lo pueden ser en una computadora o como lo eran anteriormente Pero igual es muy necesario hacer esta solución, por así decirlo, este ajuste muy seguido en tus dispositivos para evitarlo Porque claramente cualquier virus daña los teléfonos, así sea de un mediano o largo plazo, entonces la idea es que esto no suceda Entonces el paso es muy sencillo, el ajuste es muy sencillo y como cada virus que ingresa a nuestro dispositivo puede ser directamente desde Google Chrome Desde páginas que visitemos y nosotros no sepamos, ustedes obviamente para solucionar este error se van a ir a Google Chrome Una vez estando aquí, si están en otra pestaña, pues se va a dar a la opción principal de Google Y van a ir estos tres punticos aquí arriba Y luego aquí nos vamos a ir directamente a la configuración Aquí nos aparece un pequeño menú, bajamos y nos vamos a ir a privacidad y seguridad Y este ajuste es nada más y nada menos que el primero que es borrar datos de navegación ¿Por qué? Tal vez ustedes dirán, pero ¿por qué desde allí? Porque como les digo, la gran mayoría de los virus troyanos, etc. que pueden ingresar a nuestro dispositivo Son por medio de navegaciones en internet, páginas que ingresemos, algo que sin querer hayamos presionado, etc. Y eso le haya abierto la puerta a diferentes virus Entonces todo se basa en el historial de búsquedas y todo lo demás En este caso yo les recomiendo que sinceramente seleccionen las tres opciones que les aparecen Que es borrar datos de navegación, que ya obviamente saben que es el historial, etc. Borrar datos y sitios y cookies Ya que obviamente, si no lo saben, las cookies son aquellas opciones que muchas páginas web te dicen que sí puedes habilitar Para que la página funcione muchísimo mejor En este caso puede que alguna de esas cookies de esa página esté infectada y ustedes por aceptarla Pues hayan hecho que a su dispositivo le ingrese virus Y imágenes y archivos almacenados en la caché Es toda aquella información recopilada de diferentes páginas web que se guardan en tu dispositivo En la memoria caché, como aquí mismo dice Que también dentro de esa memoria, dentro de esos archivos puede estar el error El virus, el troyano Y ustedes no se han dado cuenta Y obviamente eso lo descarga directamente su dispositivo a la memoria interna de la memoria caché del mismo Y eso genera los virus y los troyanos Entonces les recomiendo que realmente seleccionen siempre las tres opciones Dan clic en borrar datos Y esto realmente es súper rápido y sencillo Literalmente si ustedes nunca han hecho eso y tienen bastante tiempo con su dispositivo Les va a borrar absolutamente todo Todos los datos de navegación Todo, 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 todo Entonces pues, esto lo que va a hacer es limpiar por completo su navegador Les recomiendo hacer esta opción o este ajuste Mínimo como una vez cada dos semanas Si utilizan mucho el navegador que ahora está Si no, una vez al mes Pero esto previene que ningún Ningún tipo de publicidad dudosa De cualquier página web aparezca en su dispositivo Y pues obviamente esos son virus Entonces bueno chicos Realmente espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao Chao, chao Chao, chao